...se celebran las elecciones que quizás sean las más importantes en todo el mundo, las que más influyen no sólo en el país que se realizan, sino en todo el planeta. Las elecciones en Estados Unidos, se enfrentan el actual presidente Donald Trump y el candidato opositor del partido demócrata Joe Biden. El favorito parece ser el opositor, pero en las elecciones pasadas Trump también estaba no como el favorito y las ganó. Vamos a hablar de esto, vamos a preguntar qué puede pasar, se puede repetir la historia de las elecciones pasadas con Nicolás Albertoni, bienvenido. Especialista en política internacional, profesor de la Universidad Católica, investigador asociado de la Universidad de Carolina del Sur, columnista del New York Times y de CNN en español. Bienvenido, muchas gracias por venir. Un gusto, buen día para todos. Bienvenido. ¿Qué está en juego? ¿Puede dar el batacazo de vuelta a Trump? Pará, y ya que tomo lo que decía Leo, ¿estás de acuerdo con la afirmación que dijo él? ¿Son las elecciones más importantes del mundo? Sí, yo creo que sí la siguen siendo. Estamos hablando de una democracia, puede siempre con limitantes y complejos, complicaciones, pero sigue siendo una democracia más importante del mundo, se sumaría a India en ese escenario de este mundo multipolar, pero sin duda estamos, si no el país más importante en términos económicos y diplomáticos, el segundo o el tercero, por lo menos de esa conversación. Porque en China no hay, digamos. Efectivamente, efectivamente. Esas son las no elecciones más importantes del mundo. Las no elecciones más importantes del mundo. Igual tienen sus modelos de elección también, ¿no? Partidarios. Claro, hay que afiliarse al Partido Comunista Chino. Nada menos. Bueno, primero capaz que habría que explicar algo que decíamos también en la elección anterior, Donald Trump perdió en el voto popular, no fue el candidato que más votos tuvo, sin embargo fue electo presidente, eso es por las particularidades del sistema electoral de Estados Unidos, que es distinto al nuestro, capaz que podríamos dedicarle unos minutos a explicarle a la gente que algunos no conocen. Quizás lo que nos cuesta entender desde estas márgenes es el colegio electoral, el rol del colegio electoral, y de hecho a veces es una forma práctica de explicarlo que en la noche de hoy no vamos a ver porcentajes, vamos a ver lo que es el número mágico de 538 y después 270, que es a partir de esos 270 electores que se consiguen en el colegio electoral es que alguien obtiene la mayoría para ser el candidato electo. Bueno, después las complejidades, ¿no? Diferentes estados tienen diferentes electores. Cada estado elige, en cada estado se vota y depende de quién gane, los electores de ese estado apoyan a uno o apoyan a otro. Pero se da otra complejidad, Leo, que no es que es proporcional en el voto, supongamos California, 55 electores. Hay votos que son más importantes que otros, hay estados que son más importantes que otros. Sin duda, en número seguro, después también se da otra cosa en esta noche que siempre hay cuatro o seis estados que son los estados bisagras que están ahí de que no han definido el voto. Por ejemplo, California es el caso extremo, demócrata casi que por siempre. Veamos en los titulares, estados clave, estamos hablando de esos estados que no saben a quién apoyan. Efectivamente. Arizona, Florida, Wisconsin, esta noche yo creo que son Carolina del Norte, Pensilvania, ¿no? Pensilvania, son los que entre cuatro hicieron oscilar, que nada menos, y en este número que les decía, los dos setenta electores, si juntamos esos cuatro o seis estados en los que creo que esta noche va a haber que poner atención, estamos hablando alrededor de 100 electores. Por lo que creo, y acá el punto concreto de la elección de hoy, yo dudo que esta noche tengamos un resultado definitivo. Todo indica que sería un escenario muy similar al del 2000, Bush al Gore, en el que, bueno, se acordarán aquella noche, de hecho fue casi que crisis esa noche, porque pasaron semanas, ¿no? En ver el resultado, hoy yo creo que el tema... Bueno, en esta vez se hablaba también de que podían llegar a pasar semanas, ¿o no? Efectivamente, yo creo que hay un tema natural de la evolución del sistema, ¿no? Como todo sistema electoral ha mejorado. Pero sí en cuanto a que se da otro elemento, y estamos tocando varios puntos, es el voto por correo, ¿no? Es decir, fíjense que en 2016 fueron 30 millones de votos por correo, pero esta vez, y yo creo que es un efecto 100% pandemia, estamos hablando de 90 millones de votos por correo. O sea que, hasta por un elemento logístico, es casi imposible que esta noche muchos de los estados tengan el resultado final, porque físicamente hay que abrir esos correos, y puede ser que en la noche de hoy no estén todos abiertos. Incluso la forma de contabilización de los estados varía. Algunos empiezan a contabilizar antes, otros hasta que termine la votación no lo hacen. Entonces, eso también complica los tiempos para poder cerrar y pasar raya. Sí, Mariana. De hecho, es por estado un mundo aparte, ¿no? Es decir, hay estados, fíjate que esta estructura que decíamos, que cuando uno gana el porcentaje electoral, suponiendo en California, el ejemplo extremo, 55 delegados, quien gana no es que se llevan proporcionalmente los votos, se lleva los 55 delegados. Ganás por un voto, pero te llevas los 55 delegados. Hay algunas excepciones. Hay dos excepciones, ¿no? Efectivamente, todos los estados, pero las mínimas, y por razones más históricas, pero el resto se lleva todos los delegados. Por lo tanto, estadísticamente, y desde el punto de vista de la opinión pública, es muy complejo medir eso. Es curioso estos dos estados que reparten proporcionalmente a sus electores. Uno piensa, es más democrático, no representa mejor a su ciudadanía, pero en el peso que tienen, tienen muy poco peso político, porque como se van a llevar 5-1 y 4 el otro, por decir algo, es decir, hay solo uno de diferencia. En cambio, los presidentes van a apostar a estados que ponen 50 electores de diferencia. Efectivamente, en lo que se juega, decíamos estos 4 o 5 estados que estábamos mencionando recién, Florida aparece como siempre el caso, básicamente por la influencia latina, influencia de inmigrantes, que aparece un estado bisagra siempre tradicional, y se ha dado desde casi los orígenes de que quien gana en Florida gana de la Casa Blanca, o sea que también hay cierta mística en ese sentido, desde el punto de vista de los números de electores no habría tanta explicación, pero se ha dado esa tradición, por eso también se pone el foco en ese estado. Después también hay un elemento de todo lo que implica Trump y Biden, ¿no? Como dos candidatos. ¿Podríamos definir en qué se diferenciaron cada uno y qué grupos electorales captaron cada uno en Estados Unidos? Sí, yo creo en cuanto a lo tradicional, estamos hablando primero de una estructura que también nos cuesta de estos lados entender, típicamente bipartidista estructural, casi que no hay margen para un tercer partido, si bien ha habido intenciones a lo largo de la historia de algún tercero, cuarto outsider, pero no... Sí, hay muchas corrientes dentro de cada partido. Sin duda. El último que tuvo un rospero, tuvo una cantidad de votos relativamente razonable. Sí, pero estamos hablando de una lógica estructural dentro de los dos partidos. Y bueno, básicamente el Partido Republicano, en esto nada nuevo, ha sido básicamente una visión más conservadora, una agenda más conservadora, por así decirlo, y a veces aparece como el lado extremo el tema del aborto, siempre en contra del aborto, por ejemplo, el Partido Demócrata con una visión más liberal, si se quiere, en ese sentido, y esa agenda progresista ha sido abanderada. Eso ha sido básicamente la base de estructuras. Pero Trump ha marcado una cosa que trasciende el Partido Republicano, me parece. Es decir, que es un perfil que casi muchos de los votantes no están votando netamente del Partido Republicano, sino al estilo, como quienes no lo votan también. Entonces, yo creo que lo que podemos ver esta noche, y acá el punto quizá más débil de esta historia, es esta retórica que se ha generado en las últimas horas de fraude, ¿no? 90 millones con el voto por el aborto. Que un poco le impuso Trump, ¿no? Sin duda. Esa duda que viene ya de las elecciones anteriores, él ya había marcado eso, aceptar o no aceptar, y esta vez lo vuelve a poner, incluso está hablando de encuestas falsas, usando ese término de fake que le pone a todo, está volviendo a poner en duda, antes de que se dé el resultado, esa posibilidad. Y eso también ha despertado cierta preparación de algunas ciudades a que pueda ocurrir disturbios después de la jornada de hoy. Sin duda, y en una elección que sabemos que va a ser reñida, los máximos que estamos viendo en términos de porcentajes del voto popular es del 10%, pero dado estos márgenes del colegio electoral, le hace muy difuso ese 10%, o sea que efectivamente hoy estamos a estas horas, vamos a decir, no, es una elección cerrada. ¿Y puede haber efectivamente margen para un fraude? ¿O son fabricaciones de Trump? No, sin duda. Lo que han dicho los expertos electorales que están en los sistemas, que el margen de fraude es nulo en Estados Unidos. Obviamente en un voto por correo puede haber errores, que no llega el voto, además, pero es decir, en cuanto al fraude en sí mismo, por un punto de vista estadístico también, estamos hablando de un electorado de millones y millones de votantes, pero no, el margen de fraude es un tema en el que en Estados Unidos no ha estado acostumbrado a hablar en estos términos, de que posiblemente estamos ante un día en que en la noche de hoy un presidente quizá no acepte el resultado, no acepte las tendencias, porque se da que de estos 90 millones de electores por correo hay una gran posibilidad que todos sean demócratas, por los perfiles que se han analizado, gente que también ha estado muy en contra o tiene el tema de la pandemia muy a flor de piel porque no quiere estar en la fila, o sea que hay una tendencia a estar en contra de Trump. Mientras que Trump ha minimizado y negado la pandemia. Sí, ese es otro tema, es decir, también yo creo que el día después de las políticas que recién decíamos, yo creo que va a estar la forma de encarar la pandemia si a un Biden o a un Trump va a ser muy difícil. ¿Cuánto le está costando a Trump esa negación de la pandemia? Yo creo que mucho para algunos electores que efectivamente, igual ahí fue acusado de una cosa interesante, fíjate que los datos de esa, a veces hablamos de los países divididos, pero efectivamente hay muchos republicanos, la base dura de Trump, que por ejemplo se ha visto que no creen la ciencia, es decir, que está de acuerdo con esa retoría, entonces llegamos a veces a un momento en que vos le hablás a dos bases duras en que quieren escuchar eso que está diciendo, o sea que el costo puede ser para un votante medio, pero yo creo que en general él sabía a quién le estaba hablando en esa cosa y está solidificando, vamos a decir, su base de votantes estructurales. ¿Y le alcanza con esa base? Eso lo vamos a ver, pero yo creo que sí hay estados en los que se dan, y además que se dan otros factores en los últimos meses, George Floyd, el de la comunidad negra, que tiene la muerte a mano de un policía blanco, que generó manifestaciones y todo lo que hemos visto. Después también el cambio de juez en la Corte Suprema, en los últimos días, en AMI, que asume como la nueva jueza, tiene una visión muy conservadora y genera en los votantes de Trump algo que ha resultado interesante en las últimas horas. Es, estoy muy en desacuerdo con su forma de comunicar, el estilo, pero dado que defiendo esta agenda conservadora, dice ese votante, prefiero inclinarlo al republicanismo. Ese puede ser un voto que al final del día, en estos estados bisagras que hablamos de hoy, pueden volcarse, como sí sucedió con el caso de Hillary Clinton, que se volcaron para Donald Trump en la noche de la elección. ¿Es un referéndum contra Trump? Bueno, eso se dice hoy. De hecho, básicamente, porque hay una tradición de que el presidente en los Estados Unidos, cuando se tira a la reelección, la gana. No hay como esa tradición. Por eso esa lógica se da esta noche de referéndum de quienes voten a favor o en contra estarán a favor o en contra del estilo y la presidencia de Trump. Pero bueno, lo cierto es que es una elección y mañana tendremos, sí o no, un nuevo presidente en los Estados Unidos. Un tema que está instalado y se instaló desde las elecciones anteriores, sobre todo cuando tú hablabas de Clinton, a eso iba, es el tema de la fake news, de la manipulación de la información y de qué peso real tiene todo eso en una campaña electoral, en la elección que hagan finalmente esta noche los norteamericanos. ¿Hay una evaluación real de cuál es ese impacto? De eso tú sos experta. No, pero sin duda ahí hay que dividir las aguas, que lo que se está viendo es, bueno, hay un efecto de redes sociales en que se está, obviamente, expandiendo ahora las redes sociales, y tú lo sabés bien, están tomando, obviamente, partidas sobre esas situaciones, pero en cuanto a la influencia extranjera en eso, ahí es donde se están haciendo algunos matices, es influencia extranjera, digo también la comunicación de estas cosas, es influencia extranjera en el sistema propiamente, por ejemplo, en un sistema electrónico, en meterse dentro del sistema, o es sobre las redes y sobre la influencia de los votantes. El cambio de comportamiento, digamos. Que eso es otra historia y ha sido lo que se ha comprobado sí sobre lo segundo, pero lo que sí hay que ser cuidadoso, en general, cuando analizamos esto, es que no sobre el sistema, porque ahí sí generaría una incertidumbre. Son en la gente. Mucho más grande. Claro, tal cual. Bueno, ahora, respecto a redes sociales, algo que está pasando ahora es que, por ejemplo, ya no, es tan reñida y hay tanto riesgo, de verdad, de que el tema se desmadre y salga a las calles después del antecedente con lo que pasó con George Floyd, que ahora en redes sociales no se van a poder difundir resultados hasta que no haya un pronunciamiento oficial. Eso es una novedad. Así es, así es, y eso me parece positivo porque más con el elemento de cada... Facebook, Twitter van a bajar, digamos, tenemos cualquier posteo que diga ganó tal antes de que haya un pronunciamiento. Y eso es fundamental, dado que, de nuevo, cada Estado tiene hasta sus instituciones de elección. Vamos a decir, que el conteo de votos se ve mucho quebrado por Estado. Entonces, también hay que respetar las instituciones que van a estar en cada Estado reportando. Ahora, en la campaña anterior, Trump usó mucho las redes sociales para difuminar una cantidad de información falsa sobre Hillary Clinton. ¿Se ha repetido esta vez el mismo proceso o está más atenuado o es igual? No, por lo menos uno como participante y seguidor del sistema, yo creo que ha sido más, el sistema se ha cuidado más en eso, ¿no? Sí, obviamente, a veces las masas y los seguidores siguen teniendo esa lógica, ¿no? Pero yo creo que el trabajo con las redes sociales más institucionalmente ha sido fundamental para que no sea... Bueno, Trump dijo en el momento que él tuiteaba porque no confiaban que los medios pudieran comunicar su mensaje y de hecho hubo polémica en el último tiempo cuando por primera vez Twitter marcó un mensaje del presidente como engañoso y ahí también volvió a encender la mecha. Bueno, ahí que lo puso también, bueno, si al final del día va a tener que correr con las mismas reglas que la prensa, porque si está diciendo qué poner y qué no, también... Bueno, sí, es un debate siempre abierto en Estados Unidos que repito, es un país complejo, estamos en un país continente que de hecho hasta hoy por el uso horario va a ser complejo seguir la elección porque es una elección que va a tener varias horas hasta llegar a su punto final, pero bueno, yo creo que de hecho también desde el punto de vista de los latinos si se quieren, vamos a tener que ver esta noche cómo se va a mover el voto latino que a veces está muy quebrado y desde este lado a veces lo vemos como un voto muy demócrata pero estando allá a veces uno ve que hay un latino también muy conservador en ese sentido, es el latino de ya que llegué a Estados Unidos a grandes rasgos, digo esto, no quiero que mucha gente siga entrando, ¿no? entonces los demócratas han tenido que moderar ese discurso. El senador Rubio. Efectivamente, efectivamente, ahí va, él es el ejemplo político vamos a decir de eso. Que lo representa más. Tal cual, entonces yo creo que vamos a ver esta noche cómo es electorado, que de hecho normalmente ha votado en un 30, 40% del total de los latinos con posibilidad de votar, pero sin duda se puede mover también de forma importante básicamente en el estado de la Florida. ¿Y a los uruguayos qué nos conviene? Una pregunta, yo creo que ahí hay un elemento más en cuanto a la conveniencia que trasciende lo ideológico, es decir, que no es ideológico de si nos sirven los republicanos o los demócratas, sino más bien un tema de continuidad a veces de los procesos. Trump ha mostrado que atiende el teléfono a algunos sí y a otros los ignora, vamos a decir. Bueno, Pompeo se juntó con Bustillo en las últimas semanas. Bueno, entonces por ahí va, Facu, yo creo, la respuesta, es decir, que yo creo que si llegan a los demócratas va a haber un elemento que surge mucho en Estados Unidos que es la dedicación por lo menos por dos años a reacomodar la economía doméstica. No es decir, porque cuando, de verdad, es muy diferente la visión demócrata que la visión republicana y eso toma su tiempo. Imaginate cuánto más va a imparucinar eso en la pandemia, en contexto de pandemia si llega un John Biden. Repito, sacándolo ideológico, si continúa Trump ya sabemos con quién estamos operando, sabemos la forma y creo que en términos muy generales y acá no es defensa de nadie o por el estilo, pero dado que por lo menos Uruguay queda un gobierno por delante entero casi en Uruguay vimos que hay un canal de comunicación ahí parecería dentro de todo lo que vemos desde un punto de vista de la política exterior que ese teléfono que por lo menos del otro lado lo atiendan ante un partido demócrata que puede llevarle mucho tiempo reacomodar la economía doméstica y pasar la agenda internacional al costado parecería que la continuidad republicana en términos generales... O sea, nos queda cómodo que gane Trump, básicamente. Lo estoy decorando para decir eso al final. Pero hay que poner en el platillo que vas a tener no solo en otro país sino en Estados Unidos alguien que niega la pandemia que niega el cambio climático hay mucha cosa, ¿no? Rostundamente. ¿Cuánto nos influye sin duda esa agenda que es importante desde un punto de vista global y muy importante? ¿Cuánto nos influye marginalmente? De hecho, la pregunta de Facu era Uruguay, ¿no? Es decir, desde nuestro nichito cuánto nos sirve. Yo creo que la verdad tener por lo menos un presidente que del otro lado está había ayudado. Es muy predecible Trump también, ¿no? Sí, y también hay que decir que los demócratas siempre han puesto mucho foco en América Latina. Es decir, es un partido al que le interesa mucho la región, ha mostrado que le ha entendido a grandes rasgos, que la región va más allá de México. Entonces, también podría ser positivo presidente. En cuanto al escenario internacional, ¿cómo queda el escenario internacional con Trump a la cabeza o con Biden? ¿Qué tanto cambia? Ahí es más complejo porque yo creo que efectivamente en la agenda internacional sin duda Trump ha tenido buenos resultados con algunos acuerdos de paz que a veces han pasado desapercibidos, ¿no? Pero tú sigues estos temas, Leo, y la verdad que en eso hay poca cosa para criticar en términos generales, pero lo que sé para criticar es su forma, su estilo, es decir, aliados históricos de Estados Unidos como Unión Europea en muchos momentos de la presidencia de Trump se han visto distantes. Estados Unidos a no negar que ha tenido una situación muy compleja en cuanto a ser parte de los grandes acuerdos, el acuerdo de París, las grandes mesas, los G8, los G20, Estados Unidos siempre ha estado un poco como en una visión más violenta, si quieren, en algunas cosas y eso ha sido un poco diferente. Yo creo que lo ha corrido un poco la agenda. Algunos que lo ven como positivo de un Estados Unidos que pone su presencia y dice, bueno, no voy a estar en el mismo nivel que el resto y otros que dicen que lo puede sacar de la agenda porque coordinan otros. Ante no poder coordinar contigo, coordinemos con grupos más pequeños y eso puede ser un tema de la sociedad. Y sea, un debilitamiento del multilateralismo que para países como Uruguay es un componente importante, ¿no? A la hora de... No de formar parte de la mesa de negociación porque Uruguay no forma parte de las grandes decisiones que toma el mundo, pero sí es un escudo y una forma de blindarse y Trump parece ir a contrapelo de todo eso. Y el punto que ya leo que al final del día sí, temas macro que nos pueden, vamos a decir, influenciar de alguna forma y ese es un toque. Sin duda, el multilateralismo con Trump se ha visto muy confrontativo, casi que explicándose a sí mismo un multilateralismo que ya estaba débil por otras cosas y eso a Uruguay sí se le hace complejo porque no tener conciertos internacionales en los que un país pequeño como el nuestro pueda poner su visión, la visión de consenso lo hace bastante más complejo. Un liderazgo internacional que de alguna manera ha ido dejando de lado. Eso también, hay otros países que están jugando en esa estratagema por ser ellos quienes llevan la delantera. Si tenemos de vuelta un nuevo gobierno de Trump, esos países, estamos hablando directamente de China por ejemplo, ¿cambia un poco la ecuación, los equilibrios internacionales? Sí, hoy podrían tener un liderazgo más estructural que hoy es un liderazgo más potencial, eso que tú estás diciendo desde al final del día viendo si ocupan esos espacios, en algunos espacios sí, otros no. Y bueno, de esta continuidad de la retórica de Trump que de hecho es muy riesgosa en lo internacional porque repito, algunos realmente la defienden, es decir, bueno, pero Estados Unidos se tiene que mostrar así y otros se están dando cuenta que se generan microgrupos que lo hacen complejo yo creo que podría ante una elección de Trump que esos liderazgos en los que está dejando Estados Unidos podían pasar a ser más estructurales. Me quedé pensando que nombraste la elección Gore-Bush como una elección casi empatada que hubo y que se definió en un único estado que era la Florida en el cual estaba casi empatado a su vez, es decir, era el último estado que daban contar los votos y había un empate y dependiendo de quién ganaba y ahí hubo una situación que si bien ahora el que agita el fantasma del fraude es el Partido Republicano o sea Trump en aquel momento quedaron serias dudas y no hubo un fraude o un proceso electoral irregular en perjuicio del Partido Demócrata la única diferencia es que Gore aceptó finalmente el resultado. Eso, Leo, estamos hablando de dos ahí candidatos del establishment vamos a decir y con cierta no diría de guantes blancos pero señores candidatos vamos a decir dentro de la retórica política de Estados Unidos. Si ese escenario sucede esta noche estamos ante una persona que bueno se ha definido él como no del establishment pero muy seguramente muy contrario al sistema político. Entonces muy contrario al sistema en general. Entonces el día después de hecho ahora los medios están analizando mucho de eso qué pasaría el día después y los diferentes escenarios un escenario de esa incertidumbre más una retórica de Trump que ya tiene sus abogados en las gateras para justamente impugnar la elección yo creo que estaremos ante un escenario de mucha incertidumbre que ahí sí yo creo que sería para los mercados mercados de capitales en general sería una semana bastante compleja. Ahí está te iba a preguntar eso si miramos esa película que parece bastante insólita un presidente de Estados Unidos dudando de los resultados hace muchos años eso me parece que era si los va a confirmar si recibe pero qué es lo que pasa en qué se podría traducir bueno manifestaciones en la calle es uno de los elementos los mercados por otro cómo ves vos esa película primero hay un tema central de que se definen los electores del colegio electoral en cuestión de horas días pero que se definen claramente los electores del colegio electoral que van a votar de hecho sea un tema interesante pero siempre esta elección es no ficticia obviamente pero es se tiene que esperar a los votantes del colegio electoral que va a ser en diciembre ahí cuando se votan los votantes o estos electores es que se confirma en el presidente pero yo creo que primero mostrar claramente cuáles son los electores cerrar eso mitad de semana antes del fin de la semana yo creo que el mercado de capitales sin duda va a influenciar mucho ya se está viendo las bolsas las proyecciones si gana Biden todo indicaría que habría también algunas caídas esto ha sido tradicional en las noches siguientes pero bueno hay que ver que tanto porque es tradicional en la medida que se mantenga por una semana pero se mantiene por dos semanas en un contexto de pandemia un mercado que ya viene muy complejo sería totalmente complejo pero sí al sistema es decir al sistema estamos hablando más allá de sus imperfecciones repito una democracia que siempre se ha mostrado al mundo como sólida y si estamos hablando de un escenario en que puede durar varios días tener el resultado final sería muy complejo Nicolás Alberto Tony especialista en política internacional muchas gracias vamos a ver qué pasa muchas gracias nosotros vamos a ir una palabra